¡Ya casi termino! ¡El diseño del anuario está listo! ¡Ay, tacharé eso de mis pendientes! ¡Ah! ¿Ya son las 4.30? ¡Ay, no! Aún debo vender dulces para el equipo de robótica, organizar la colección de tenis de Pierce, pasear a los cuatro perros de mi vecina y terminar un montón de tareas que hace que el Monte Everest parezca un hormiguero. Había otra cosa que debía hacer hoy, pero olvidé ponerlo en la lista. Así que aquí estabas, Polly. Te perdiste el concurso de deletreo. Shani, se supone que te animaría, pero lo olvidé por completo. ¡Ay, lo siento! ¿Cómo te fue? Todo se redujo a la última palabra. ¡Beneficencia! ¡Una trampa! La última parte te hace pensar en ciencia, ¿verdad? Pues resulta que lo correcto es C-E-N-C-I-A. Shani no se dejó engañar. ¡Irá a las nacionales! Prepararme mucho rindió frutos. ¡Ay, Shani! ¡Felicidades! Pero lamento no haber ido. Estuve haciendo diseños para el anuario y muchas otras cosas. Mi lista de pendientes se salió de control esta semana. Últimamente te pasa cada semana. Debes decir no cuando la gente te pide muchos favores. No estoy haciendo favores. Ayudo a los demás. Como voluntaria. Sin ningún costo. ¿A quién le ayudaste a colgar ese flamingo rosa? ¿Ah? ¿De dónde vino eso? ¡Sí! ¡Oh! Intentamente, la princesa de Tropitopia. Nos dio las coordenadas del portal al mundo de sorpresas. Esto suena serio, Polly. Serio y como una aventura. Si esta Tropitopia necesita heroínas, la ayuda está en camino. ¡Poder! ¡Porte! Este sería un lugar ideal para vacacionar. Excepto que está algo muerto. ¡Hola! ¿Princesa de Tropitopia? Tal vez todos se escondieron. Pues hay una cosa que no escondieron. ¡Ese cofre del tesoro! ¡Ah! ¡Brilla mucho! ¡Brilla mucho! ¡Brilla mucho! ¡Deja a mis amigas! ¡Lila! ¡Shunny! Prometo que la sacaré de ahí. ¿Eres Polly Pocket? ¿Una de las heroínas del mundo de sorpresas? Soy Polly, pero no me siento como una heroína. ¡Mis amigas están atrapadas en este cofre! Tal vez podría sacarlas. Si tan solo tuviera mi fuerza. Desde la ruina de Tropitopia, he estado muy débil para trepar a ese árbol de bananas. ¡Oh! Tengo hambre. ¿Hace cuánto que no comes? Horas. Días. ¿Quién sabe? Espero que estas bananas te regresen tu fuerza. Gracias. ¡Ah! Me desmayo. Debería acostarme. ¿Podrías reparar mi amado? ¡Ah! ¡Claro! ¡Por supuesto! Terminaré en un microminuto. Eres muy amable, Polly. ¿Y sobre salvar a mis amigas? ¡Ay! Sobre eso. Necesitamos que mi amiga la mona nos ayude. ¿En serio? ¿Dónde encontramos a la mona? Está en la siguiente isla. Solo repara el velero descompuesto. Luego podrás cruzar la bahía entera. Y podrás transportarla hasta este lugar. Muy bien. Ah. Repararé el bote. Traeré a la mona. Y cuando vuelva... Sí. Tus amigas. Por supuesto. Mona vieja amiga. Una banana. Bueno, perezosa. ¿Ya te sientes bien para ayudarme? Sí. Pero el ardiente, ardiente sol me volvió a agotar. ¿Podrías hacer una sombra? Tal vez con una gran hoja del árbol de bananas. ¿Te refieres al árbol de bananas súper alto, al que ya subí hace rato para darte bananas? ¡Claro! ¡Bien! Oh. De hecho, en realidad quise decir... ¡No! Disculpa. Acabas de decir... que no. No. Así es. No. N-O-No. No-O. Wow. Se siente bien. Ya te hice suficientes favores. Te conseguí comida, una hamaca y una amiga mono. Consigue una sombra por tu cuenta. Yo tengo que rescatar a mis amigos. ¡Ah! 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 ¡Shami! ¡Lilo! ¿Están bien? Poli Pocket, rompiste la maldición de Tropitopia. Te damos las gracias. Y... ¡Unas vacaciones! Tú nos enviaste la invitación del Flamingo, ¿verdad? Pero, ¿cómo rompí la maldición? Actuaste con mucha firmeza. Solo un acto de auténtica voluntad podría romperla. Debo decir... que eres increíblemente paciente bajo el estrés. Por eso mereces unas vacaciones. Y antes de que pienses en tareas o pendientes, recuerda. El tiempo cambia en el mundo de sorpresas. ¡Claro! Cuando estamos aquí, el tiempo pasa realmente despacio en casa. ¡Tenemos mucho tiempo disponible! ¡Sí! ¡Eso fue realmente divertido! ¡Gracias! Vuelvan cuando necesiten unas mini vacaciones, heroínas del mundo de sorpresas. Parece que ya encontramos un lugar para vacacionar. ¡A grabar! Mi medallón guardó la ubicación de Tropitopia. Podemos volver cuando queramos. Y tenías razón. Solo pasaron dos minutos. Gracias, Relatividad General. Oye, Polly. ¿Cuántos pendientes tienes? Yo... Debo avisarles a algunas personas que no estaré disponible hoy. No será fácil, pero algunas veces tienes que saber cuándo decir no. El acuario. ¡Al fin! Había estado esperando este día toda mi vida. Hoy es el día en que finalmente podré ver a un narval de carne y hueso. Es el animal que parece una cruza de un unicornio y un delfín, ¿verdad? Exacto, Lila. Los narvales no son delfines, son ballenas. Y su cuerno es un colmillo como el de los elefantes. Es como un diente muy grande, aunque no es para comer. Se cree que es para alguna otra cosa como para el apareamiento, pero no se sabe bien. ¡Wow, wow, wow, wow! Tranquilízate, Shanypedia. Deje algo de explicación para el acuario. Eres nuestra confiable guía para el increíble mundo de las cosas acuáticas. Especialmente los narvales. ¡Fan de los narvales! ¡Andando! ¡Oye, Shany! ¡Espera! ¡Hola, Nicolás! ¿Listo para un día de conocimiento asombroso de narvales? No estoy muy seguro de qué es eso. Pero no puedo esperar para aprender de ti, Shany. ¡Oh! Creo que olvidaste esto en el autobús. Nunca lo había visto. ¡Qué raro! Estaba en tu asiento. Pensé que lo habías olvidado. ¿De casualidad esta adorable Nutria las hace recordar algo? ¡Heroínas del mundo de sorpresas! ¡Wow, wow, wow! ¿Esto es algún artefacto del mundo de sorpresas? ¡Bien pensado, Nicolás! Parece que están apareciendo cuando alguien necesita ayuda en el mundo de sorpresas. Solo debemos abrir esto. ¡Ay! ¡Miren su pequeña y suave barriga! ¡Oh! ¡Un portal propio! ¿Pero a dónde lleva? No hay ninguna nota ni señal. Bueno, no importa a dónde lleve ese portal. Será mi siguiente fotografía. ¿Quién dijo que vendrías con nosotras? ¡Ah! No me van a dejar atrás, ¿o sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que no! ¿Quién más va a tomar fotos de nuestras aventuras? Bueno, si el mundo de sorpresas necesita ayuda, creo que podemos dar un salto de fe. ¿Creen que volvamos a tiempo para ver al Narval? ¡Claro! Recuerda que descubriste que el tiempo avanza diferente en el mundo de sorpresas. Un día entero ahí es como un minuto de aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Claro! ¡Gracias, Relatividad General! ¡Vamos! ¡Poder Pocket! Tranquilo, Nicolás. En el mundo de sorpresas podemos respirar bajo el agua. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, vaya! ¿Cómo puede ser esto posible? El agua de aquí no es agua. Es un líquido para respirar rico en oxígeno que les da ventilación a todas las criaturas. En resumen, la ciencia es mágica. Bueno, vamos a ver qué está pasando en este mar. Ah, obvio decirlo, pero para ser el mundo de sorpresas, este lugar es un basurero. Y literalmente. Algo me dice que por eso estamos aquí. Es muy triste. Creo que alguien usó este lugar como su propio basurero Pocket Personal y luego lo abandonó. ¡Qué mal! No puedo creer que alguien sea tan descuidado. Créelo. También pasa en los océanos de nuestro mundo. Es un problema grave. La contaminación es muy sucia. Pero, ¿cómo lo arreglaremos? Comencemos por limpiar todo. ¡Ah! Pobre cangrejito. Tranquilo. Vinimos a ayudar. ¡Ay! De nada. ¡Ay! Hay tanto desorden que los animales están atrapados. Debemos liberarlos. Esto es un desastre. Es agobiante. Podemos hacerlo trabajando juntos. Tú eres la experta en océanos del grupo, Shani. ¿Quieres ser la capitana del equipo de limpieza? ¿Capitana? Me gusta mucho esa idea. Recojamos esas botellas no biodegradables. ¡Tomen una bolsa! Hola, Cingüinito. ¿Sabes dónde podemos reciclar esto? ¡Gracias! ¡Vamos, equipo! ¡Ah! 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 ¡Lo hicimos! Sí. Así se hace, Capitana Shani. ¡No puedo creer que este sea el mismo lugar! ¡Qué cario! ¡Shani, rápido! ¡Hay un problema! ¡Ah! ¡Un narval! Calma, amigo. Calma. Necesito un cangrejo. ¡Buen trabajo, Cangrejito! ¡Ay, no tienes que agradecerme! ¿Quieres nadar conmigo? ¿Es en serio? ¿Les importa si yo...? Shani, esperaste toda tu vida para ver un narval. Tómate todo el tiempo que quieras. ¡El mejor día de mi vida! ¡Capturemos este momento! ¡Sonríe! ¡Guau! La única vez que vi a Shani tan emocionada fue cuando rescató al Capitán Rocco de las chicas Ye. ¡Ay, es mucho mejor! El Capitán Rocco es un personaje ficticio, pero este narval... ¡Es completamente real! ¡Ay! Muchas gracias por mostrarme el lugar. ¡Vamos! ¡Agrantar! ¡Coordenadas guardadas! ¡Otro mundo que podemos visitar cuando queramos! ¡Y lo haremos! ¡Esa fue la mejor aventura de todas! ¡No puedo creer que soy amiga de un narval! ¿En serio no es un sueño? ¡Aquí está la prueba! ¡Estas fotos son increíbles! Después de toda esa emoción, el acuario ahora es aburrido, ¿no? ¡Para nada! Tal vez limpiamos un océano en el mundo de sorpresas, pero aún hay mucho trabajo que hacer para limpiarlos de la Tierra. Podemos aprender más sobre cómo ayudar. ¡Fans de los narvales, andando! ¡Claro! ¡Capitán! ¡Sí! ¡Guau! ¡Ustedes son realmente buenas! Yo, ah... no creo estar lista para el evento de mañana. ¡Ja, ja! Debiste haberme visto ayer. Lila puede enseñarle a cualquiera a bailar. Veamos cómo lo haces, Poli. ¿Puedo grabarte? Veremos el video juntas y te diré en qué debes trabajar. La cámara agrega algo de presión. Pero sí, ¿con qué debería empezar? Empieza por relajar tu cuello y tus hombros. Luego, busca el ritmo. ¿Aquí vamos? Muy bien. ¡Usemos el funk! ¡Muéstranos tu pollo funk! ¡Está bien! ¡Oh, sí! ¿Qué estamos viendo? ¡Una catástrofe! Pero admiro su dedicación. ¿Qué tal lo hice? Tenemos mucho trabajo que hacer. ¡Ay, no! Mi pollo funk solo es un pollo sin nada de funk. No puedo ir al evento del próximo mes. Y menos el de mañana. Ustedes podrían ser las mejores. Si yo voy, nos pondré en ridículo. Esto no se trata de lograr ser las mejores. Lo importante es divertirnos juntas. ¡Así es! Juego deportes para ganar, pero bailo por diversión. ¡Diviértete con nosotras! Gracias por sus palabras, pero no voy a divertirme. Ahora que vi ese video de mi baile... ¡Qué raro! ¿La bocina no debería sonar? ¡Miren! ¡Allá en el cielo! Oh, no creo que esto sea de los extraterrestres. Creo que es de un mundo de sorpresas. ¿Otro mundo en problemas? Tal vez salvar un mundo de sorpresas te devuelva la confianza. Vamos a este mundo de sorpresas. ¡A bailar! ¡Poder Poker! ¡Ay! ¡Son patines! ¡Todo es mejor cuando usamos patines! ¡Es una ciudad de baile disco! ¡Oh! ¡Es la ocasión perfecta para estrenar mi traje del evento! ¡Oh! Pero, eh... ¿La música funky? ¡Oh! ¡Oh! Esta pista está muy apagada. Igual que todo lo demás. Tal vez vinimos para regresar la música. La música se fue y todo es tu culpa, Role Ruby. ¡Ciudad Baile! Debería ser un paraíso de funk lleno de amigos. Pero ahora... ¡Es un desastre desértico! ¡No hay accesos especiales! ¡No molesten a Role Ruby! ¡Sea artes marciales! Perdona la molestia, Role Ruby. Me llamo Polly Pocket. Vinimos a ayudarte a recuperar la música. ¿Quién dijo que necesito la música? ¿No enviaste una bola disco para pedir ayuda? ¿Hablas de la bola que lancé a un portal de sorpresas por enojo? Si me permites la pregunta... ¿Qué te hizo la bola disco? Me recordaba todo lo que dejé de ser. No tengo el ánimo ni el movimiento. Yo, Role Ruby, reina del baile de Ciudad Baile, perdí mi ritmo. No puedo bailar. Así que la bola de espejos mágica ya no gira y la música no tiene ritmo. Ya intenté todos los pasos, mis mejores éxitos, pero la bola no gira. Perdí mi talento. ¿Necesitas otra rutina? Quisiera pensar en una, pero no tengo inspiración. Solo puedo pensar en fracaso. Sé muy bien cómo te sientes. ¿En serio? Sí, pero fallar no significa rendirse. Hay que volver a intentar y a intentar hasta lograr hacerlo. Cuando me deprimo, mis amigas me recuerdan que nunca debo rendirme. Quisiera a mis amigos aquí. Envíe lejos a todos en Ciudad Baile. Ah, ¿no puedes solo invitarlos a volver? Bueno, me da mucha pena que me vean sin mi ritmo. Mmm. Si lo que buscas es ritmo, veo muchos espejos en esta pista. ¡Es perfecto para practicar! Polly, ¿lista para volver a intentar? ¡Sí! Creo que los patines me ayudarán a relajarme. ¿Qué hay de ti, Role Ruby? Si es que encuentran música mejor sin la magia, solo tengo esto. Mmm. Tengo esto. Ah. ¿Las bocinas de tu mundo son tan pequeñas? No hace falta el volumen. Solo es para sentir el ritmo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ves, Polly? ¡Puedes bailar! ¡Puedes moverte! ¡Me estoy divirtiendo demasiado! ¡Baila con nosotras, Role Ruby! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Wow! ¡Siente esos movimientos, Role Ruby! ¡Siente ese sonar! ¡Ja, ja, ja! ¡La reina del baile volvió, nena! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Oh! Lila y Shani, gracias por devolver el ritmo a Ciudad Baile. ¡Salvaron al mundo de sorpresas! Usen esta pista para practicar y jugar tanto como quieran. Hay pistas de bolos, máquinas de juegos arcade, palomitas y dulces. Mi gran gala de ritmo es su gran gala de ritmo. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a jugar a los bolos! Después de comer esos dulces. Me alegra que lo hayamos vuelto a intentar. Y a mí, ahora. Si me permites, debo disculparme con mis amigos y pedirles volver a Ciudad Baile. ¡A avanzar! Ese lugar es genial. Hay que llevar a Nicolás. Le encantará. Ya guardé las coordenadas, así que podremos volver. Deberíamos agregar la bola disco de Roller Ruby a nuestra rutina. ¿Significa que bailarás con nosotras en el evento? Será divertido, ¿verdad? ¿Qué puede ser más importante que divertirse bailando con mis mejores amigas? La respuesta es, obviamente, nada. ¿Quién está lista para practicar? ¡Ja, ja! ¡A bailar! ¡Ja, ja, ja! Soy la prueba viviente de que el Kerpo y el fútbol combinan como la crema de maní y el chocolate. ¡Ah! Todo está en las piernas. ¿Saben? Antes pateaba bien, pero... Con la ayuda del Kerpo... ¡Uy! Ahora sí doy patadas en serio. Oí que en unos penales atravesaste la portería. ¡Dos veces! Es cierto. Mis patadas dañan las cosas, pero solo las uso para una causa noble. Llevar al equipo de Littletown a las finales estatales. Te animaremos en todos los partidos. ¿Qué es esto? ¿Pruebas de animadoras? Tal vez deberías intentarlo, Lila. Apuesto a que serías una animadora increíble. Sí, claro. Soy Lila. La rompe porterías. ¿Por qué dejaría de ganar partidos por estar a un lado animando a otras personas? Ah... ¿Hablas de cómo Shani y yo estamos a un lado animándote en tus partidos? ¡Ay! No, no, no. Lo que hacen ustedes mejora los partidos. Las animadoras solo se roban la atención de los atletas reales. O sea, ¿qué tan difícil es? ¡Ay! ¡Tenme una P! ¡Tenme una U! ¡Tenme una A y una J! ¿Qué es lo que dice? Oye, Lila, eso no es justo y es prejuicioso. Las animadoras son bastante importantes. Sí, las animadoras también se esfuerzan. Deben ser atléticas, dedicadas y trabajar juntas para sus rutinas. ¡Ay! ¡Pero las animadoras se creen muy importantes! El resultado del partido no depende de ellas. Parece que el universo te envía una señal. Oh, un mundo de sorpresas de animadoras necesita heroína. No me digan que hay un mundo de sorpresas dedicado a las animadoras. ¡Poder, Parker! ¡Polly! ¡Eres una animadora! Nada mal. Puedo usar esto cuando te anime en tus partidos. ¡Ah! 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 ¡No puede ser si vinieron! ¡Gracias por venir! Soy Karissa y espero que estén listas para animar. Soy Poli. Ella es Shani y Lila. ¡Ah! ¡Esta es la isla de animadoras! Un lugar de entrenamiento de hadas animadoras. ¿Dijiste hadas animadoras? Así es. Inspiramos a las animadoras a estar llenas de vida. El entrenamiento inicia la próxima semana. Vine antes para practicar. Soy candidata para ser capitana. Pero primero debo probar que estoy lista para liderar con pasión y energía. ¡Ah! ¿Tienen capitanas? ¡Claro! ¿Quién más va a liderar? Ganar el lazo requiere esfuerzo. Las aprendices deben destacar en todas las categorías. En mi primer año fui la aprendiz con la menor calificación. Subestimé el desafío de la isla de animadoras. Pero he practicado las animaciones a diario. También hago Ker-Pow. Todo está en las piernas. ¡Oh! Lila hace Ker-Pow. Y muchos otros deportes. ¡Yo igual! Por eso soy animadora. Me encanta practicar deportes. Y ahora compito para ayudar a los demás a darlo todo. ¡Oh! En verdad crecen las animadoras por razones nubles. No estás diciendo que no crecen las animadoras. ¿O sí? Digamos que está desarrollando su aprecio por eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! Por un momento pensé que eras de las personas que creen que animar no es un deporte. ¡Ah! 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 Si puedo convertir a su grupo de aventureras en una unidad de animadoras, ¡podría ganar mi lazo este año! ¡Yo me apunto! Estoy lista para aprender algo. ¡Ah! He ido a muchos entrenamientos. ¿Qué podría hacerme uno de animadoras? Bueno, este lugar es muy desafiante. Muy bien, chicas. Su entrenamiento inicia con 25 vueltas de calentamiento. ¡Corran, chicas! ¡Corran! Hagamos unos estiramientos. ¡Ah! 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 ¡Así! добав Abbinox Financial Down contribute! ¡Puedo hacer esto todo el día! Ahora, hay que enseñarles unas habilidades básicas de gimnasia. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Buenas vueltas, Shani! ¡Haz otra cincuenta! ¡Muy bien! ¿Estás bien, Polly? ¡Sí! Bien. Practica hasta que lo hagas al menos diez veces seguidas. ¿Cómo vas tú, Lila? Puedo hacer esto todo el día. Escuadrón, el entrenamiento de hoy no es nada comparado con lo que sigue ahora. ¡Este es el momento de probar que somos buenas! ¿Listas? ¡Tú puedes! ¡Tú, uh, uh, puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú, uh, uh, puedes! ¡Tú puedes! ¿Qué hora es, chicas? ¡Vamos! ¡Es momento de animar bien este evento! ¡Tic, tic, boom! ¡A sus puestos! ¡Date, animadora! ¿Acaso tengo un lazo? ¡Y es de verdad! ¡Las hadas debieron verlo! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡De verdad, lo hicimos! ¡Cómo puedo agradecerles! ¡Tienes mi respeto, Karissa! ¡Nunca pensé que ser animadora era algo tan competitivo! ¡De verdad, te esforzaste mucho! ¡Te respeto! ¡Gracias, Lila! ¡Aca! ¡Vamos a dejar las cosas claras! ¡Me equivoqué sobre las animadoras! Te lo dijimos, pero en realidad, también subestimamos lo duro que es la isla de animadoras. ¡Es cierto! ¡Vamos a mi casa! ¡Aré licuados de proteína! Ser animadora requiere disciplina y mucha fuerza y cooperación. Pero estaba ocupada juzgando en vez de verlo. Ahora veo por qué mi entrenador dice, ¡Sé curiosa, pero no juzgues! No podríamos pedir una noche mejor para ver la lluvia de meteoros. Ah, sí. Cielo despejado, chocolate caliente. Ah, es ideal. Y, como estamos acampando, podemos dormir muy tarde. ¿Estamos completamente seguras de que estaremos a salvo si dormimos aquí afuera? Ah, sí. Porque estamos en mi patio trasero. Sí, puedo ser honesta. Nunca había dormido afuera de casa. Podrían pasar muchas cosas. Podría atacarnos un oso. Y no estaría despierta para enfrentarlo. Debería llamar a mamá e irme. Hazlo si quieres, Bella. Pero al menos mira a los meteoros. Deberían empezar pronto. ¡Sí! Bebe chocolate, disfruta esto y luego ve cómo te sientes. Está bien. Eso creo. ¡Ah! ¡Está empezando! ¡Qué curiosa trayectoria para un cometa! Esperen. Ese no es un cometa. ¡Viene hacia nosotras! ¡Quítense de ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Todas están bien? ¡Mmm! ¡Casi quedamos hechas pedazos por un oso de peluche! Aquí vamos otra vez. Sí. Esa fue una entrada dramática. Ah, ¿por qué no están asustadas por un oso de peluche que cayó del cielo? Esperen. ¿Esto tiene que ver con las sorpresas? Ah, ah, ah. Queríamos decirte esta noche. Somos como heroínas de mundos de sorpresas. Los objetos como este aparecen y abren portales a mundos de sorpresas que necesitan nuestra ayuda. Hasta ahora, hemos ayudado a varios. Acampar tal vez no te agrade, pero puedes ser una heroína de un mundo de sorpresas. Vive una aventura con nosotras. Claro. ¡Podemos ir! Este lugar no solo se siente pequeño, también mágico. Ah, hablando de algo mágico. ¡Miren! Me alegra que vinieran. Y trajeron una nueva amiga. Sus altezas, Roller Ruby y la princesa de Tropitopia, permítanme presentarles a la duquesa Bella. Les damos la bienvenida al paraíso de pijamadas, donde las estrellas siempre llueven. Un mundo de sorpresas donde podemos desvelarnos y divertirnos con magia. Y es por eso que las llamamos. La princesa no creía que la luna pudiera hacerse una bola disco. Y yo creí que sería increíble poder verlo. Así que combinamos nuestros poderes para intentarlo. Y bueno... Oh, déjame adivinar. ¿El hechizo le salió mal? La lluvia de estrellas robó nuestros poderes y los llevó a cuatro mundos de sorpresas. Y si el paraíso de pijamadas obtiene las estrellas, perderemos nuestros poderes para siempre. ¿Quieren que vayamos por ellas? ¿A qué mundos de sorpresas se fueron? ¡Tropitopia! ¡Volvimos! Oh, ¿qué es eso que se nos está acercando lentamente? Es nuestra amiga la perezosa. ¿Cuál es sus amigas? ¡La princesa! Ella nos envió aquí. Estamos buscando unas estrellas por ella. ¿Has visto algún estrellamiento reciente? Pues... Sí. Por aquí. Muy bien. Esa estrella cayó apenas ayer. Siento la magia de la princesa ahí arriba, pero... Necesito algunos días para alcanzarla. No tenemos tanto tiempo. Yo subiré. ¡Oh! Ese árbol es algo muy serio, Bella. Pues... Yo también. ¡Cuidado abajo! ¡Oh! ¡Buen trabajo, Bella! Estrella rosa, ¡poder pocket! Ahora, ¿a dónde? A un mundo de sorpresas submarino. Mi amigo el narval vive ahí. ¿De verdad eres amiga de un narval? Es mi mamífero marino favorito. Abriré el portal. ¡No! ¡Oh! 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 ¡Bravo! ¡Me encanta! ¡Agrandar! ¡Lo hicieron! Poderes de vuelta. Perdón por la prisa, pero estuvimos aquí por un tiempo y debemos avisar que estamos bien. Como agradecimiento por su heroísmo, el paraíso de pijamadas es suyo. ¿En serio? ¿Como nuestra casa, Club Secreta? ¡Muchas gracias! Deberíamos agradecerte a ti, Bella. Fuiste quien aportó más en la aventura de hoy. ¿Recuerdas cómo me lanzaste por la estrella? Y la forma en que sacaste la estrella del suelo marino y cómo subiste el árbol tan alto. Sí. Incluso impresionaste a Carissa, la capitana de animadoras más dura. ¡Y todo en un día! Es un gran debut para una heroína de mundos de sorpresas. Bueno, chicas. Deberíamos arreglar este campamento. Bella, si te sientes incómoda al dormir afuera, puedes llamarle a tu mamá. Gracias, Polly. Pero después de ir a tantos mundos de sorpresas en un día, pasar una noche bajo las estrellas con mis amigas no es tan aterrador. Más bien me siento con suerte por estar aquí. ¡Tenemos suerte por tenerte! Si crees que hoy fue un día increíble, solo espera. Nunca sabes a dónde iremos después.